Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Ateneo Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo contigo para todos los amigos de Libra y amigas de Libra. Vamos a ver cómo van a estar las energías para este mes de agosto de 2019 para todos los que son Libra. Vamos a ver cómo fluyen las energías. ¿Qué viene para ti, mis queridos amigos de tu ex? ¿Aún piensa en ti? ¿Aún te recuerdan? ¿Quieres volver? ¿Qué va a hacer tu ex? Vamos a saber todo esto en esta lectura y aparte va a haber mensajes de los ángeles que te van a ayudar a todo. A darte unos buenos tips en base a lo que veamos en tu lectura. Por eso es importante que te quedes porque vas a recibir un consejo de los divinos ángeles del amor que van a estar presentes ahora. Te pido que te conectes a esa persona especial, pienses en ella y la atraigas en el pensamiento. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo fluye la energía? ¿Aún me quiere? ¿Aún me ama? ¿Aún piensa en mí? Para todos los que son Libra, Sol, Luna, Ascendente. ¿Aún me quiere? ¿Aún piensa en mí esa persona especial? Para todos los que son Libra, Sol, Luna y Ascendente. Para todos los que son del signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente. Vamos a ver qué pasa con esa persona especial. ¿Qué pasa con esa persona especial? Muy bien. Vamos a ver ¿Qué sucede con esta persona especial? ¿Quiere volver conmigo? ¿Aún piensa en mí? Para todos los amigos de Libra. Ya las tenemos Estas cartas Muy bien. Vamos a ver Para todos los chicos y chicas de Libra. ¿Qué sucede con tu persona especial? Bueno, antes de decirte que va a ser esta persona Esta es una lectura general. Puede que todo lo que digamos aquí resuena Si debe ser así, que bueno El universo ya sabe para quién va a dirigir esta lectura Todos los consejos y todo lo que se va a dar Ya sabe el universo para quién es De no ser así, déjalo que pase Que fluya el universo Y ya vendrá una lectura especializada Para ti En tu caso, si no es así Y de todas formas Si tú quieres una lectura Como la que estamos haciendo aquí en el video Una lectura personalizada Te dejo los datos aquí En la descripción de mi video Y ya te pones en contacto conmigo Y bueno, ya nos ponemos de acuerdo Muy bien ¿Qué sucede con esta persona especial? Mi querido Amigo de Libra y amiga Aún piensa en mí Me ama Me quiere La respuesta es Que esta persona Sí y no Está pensando Está dudando Está en dos posidades Y lamentablemente que así está No sabe si te ama No te ama Si quiere regresar No quiere regresar Pienso en ti No sé Es como él está Él todavía no sabe Está indeciso No se define No es un sí No es un no Para que no te preocupes Es como están las energías Estamos en una situación Que esta persona es Aferrada Él o ella Que no se mueve En su posición está Entonces no podemos decir Que no te ama O que no piensa O que no quiere volver contigo No, no, no Simplemente no sabe Lo que quiere Está analizando Y está viendo esta situación Y está detenido En esta situación Pero por lo mucho Que se detuvo esta situación Y no funciona Bueno, todo se ha venido abajo Ha sido un golpe muy fuerte La ruptura de toda esta relación Con tu ex Que se dio Ahora ya sabe un poquito más Ya ha tomado un poquito más De conciencia Y bueno Está tratando de equilibrar La situación Se está dando este equilibrio Entre la relación Igual a lo mejor Todavía no se atreve Todavía no está junto contigo Pero La situación es que Ya se está tratando De balancear Eso es lo importante Si ya Se va a dar esto Es como Una posibilidad De poder mejorar De establecer Esos sentimientos Y llegar A un buen fin A llevar las cosas De otra manera Se están dando los cambios Totalmente Viene un cambio Para esta persona especial Por lo mismo Que no le ha funcionado Como ha hecho las cosas Ya la vida Tomó cartas En el asunto Y ven Y si tú no quieres Yo te detengo Te has pasado mucho tiempo Sin hacer nada Sin decidir Hoy viene la vida Que se te mueve todo Y todo se le ha dado Un cambio Para bien o para mal Se está dando los cambios Para esta persona ¿Qué está haciendo esta persona? Bueno Esta persona Pues está De todo Está muy metida En su trabajo Pero también Generando dinero Le importa mucho El trabajo y dinero Pero también tiene sentimientos Que es lo importante Y enfrenta luchas Y batallas Consigo mismo Entonces Es una persona Que trabaja Que se mueve Que lucha Y todas estas situaciones Que él Pues lo hace Que destaque Que avance Pero a veces se le olvida Que él tiene Todos los elementos Para poder triunfar Y todo Y bueno A veces trae de cabeza Y no hace nada Ya no es tan creativo Ya no puede Desempeñar ciertas cosas Que pudiera hacer Eso es lo que estamos viendo Que no le permite Que pueda fluir Las cosas Como quisiera Y bueno Tiene que tomar una decisión Y no lo ha hecho Tiene que decidir Qué es lo que quiere En realidad Continuar con tu relación Estar contigo Tiene que Ver qué va a hacer Porque no se puede pasar Toda la vida así Porque ya se lo han marcado Un alto Entonces si no Lo hace por Sí mismo La vida se lo puede Marcar Las situaciones Que te veía a ti Como esa persona Bueno Ahorita ya no te veo así Está molesto Te veía antes Con esos sentimientos Y todo Esa situación Que sentía Esa persona Que para él Todo era Pues pleno Y todo Pues no Está Aislado Siente que Ya no está así Tu relación Y tú estás ahí Y esa persona Ya no Ya no te ve así Se alejó Sin decir nada Ni comunicarse Ni nada Así es Y tú te quedas Espérame O sea ¿Por qué te alejas de mí? Y ahorita A él Sus sentimientos Son de cabeza Y cuidado Porque también Puede estar ahí Metido En En placeres De diversión Y cosas de esas De vicios Con personas Y andar por ahí Para abajo ¿No? Hay que tener cuidado Porque aún así Que todo esto Pues esos excesos Lo pueden traer de cabeza En situaciones Que también No te han gustado A ti Y ya lo sabe Y eso Ha molestado En esa situación Ahora ¿Cómo te ve? Como una persona Que luchas Que trabajas Que logra lo que quieres Que es una persona Equilibrada Que tienes abundancia Que te gusta todo bien Trabajar Tener dinero Material O sea Eso sí te ve Y esta persona Ha sentido Que su vida Ha enfrentado Pues muchas cosas Que vienen contra él Pero ahora ya Ha sido tan marcado Que Ya no sabe Ni qué hacer Que no se da el inicio No está Avanzando en este momento El inicio De la relación Pero bueno Ya al menos Esta persona Sabemos que Lo que quiere contigo No lo está Teniendo Y no la está pasando bien Y su equilibrio No se está dando Como él quisiera O está de cabeza O está de cabeza Para equilibrarse totalmente O de plano No lo quiere hacer Ya depende Ya depende del caso Para unos Que las energías Están así Hay que dejar que Entre el proceso Del cambio Para que pueda iniciarse La relación Nuevamente Nueva cuenta Pero de momento La relación está Rota Destruida Hacia abajo Que no hay avance Sí Pero Eso tiene que Moverse energéticamente Ya veremos después Cómo están las energías Porque en este momento La persona Está luchando Consigo mismo Él o ella De lo mismo Que él hizo Bueno Ya le están Cobrando la factura Entonces Vamos a dejar Que piense Bien Qué es lo que Quiere hacer Que analice Y que salga De ese bache Que tiene Nuestra persona Especial Para que pueda Estar conmigo De nueva cuenta Y podamos avanzar Otra vez En el amor Muy bien Vamos a ver Qué más tienen Para ti En referente A cómo está pasando Tu persona especial Qué pasa Qué sucede Con tu persona especial Aún Está pensando Qué está haciendo Vamos a ver Ya cayeron Dos cartas Las primeras Dos cartas Son de tu persona especial Aquí las tenemos Está muy ocupada Trabajando Y aquí están Tus dos cartas Que también Ya las tenemos Las tuyas Ok Qué sucede Estas son las tuyas Y las otras Son las de él Esta es tu persona ex Para todos los de Libra Y esto es ustedes Chicos y chicas de Libra Estas son sus cartas Qué está pasando aquí Bueno En el caso De esta persona Está pensando en ti Está recordándote Está Trabajando Claro Tiene que hacer sus actividades Pero dentro de sí mismo Hay momentos que se encierra Y todo eso recuerda Le dan vueltas a su cabeza En su corazón En sus sentimientos Porque eso lo tiene Pasa ahí tratando De equilibrar su trabajo Y todo Pero no deja de pensar en ti Eso es lo que está pasando Y es una persona Líder Que trabaja Que avanza Que dirige gente Eso es importante En el caso de él Es una persona Muy trabajadora Él o ella Talentosa Pero Trata de Mantenerse ocupada O ocupada Para no recordar Pero no En el momento No recuerda Porque tiene muchas actividades Y mucha gente Que dirigir Trabajar Convivir Hacer Pero ya después Hay momentos que sí Y vuelve a recuperar Esos recuerdos Y los vuelve a traer Otra vez A todo lo que da De sentimientos De nostalgia Porque no estás A su lado Eso es lo que está marcando Chicos y chicas De Libra Tu ex Como está actuando De esta manera Está muy metido En su trabajo Mucho de las cuestiones Materiales Dirigiendo gente Y aparentando Que todo acá Y fluyendo Y yo soy Una persona Que todo puede lograr Muy equilibrada Pero eso no es cierto Dentro de él Las cosas Vive apariencias Sinceramente Eso es lo que está mostrando Ahora ¿Qué sucede contigo? En el caso tuyo Libra Chicas y chicos Ustedes Han sentido Que No han podido salir De esa situación Y se han sentido Detenidas O estancadas Y quisieras Que algo Mágico Sucediera en tu vida Y fuera Otra vez Esta persona Regresara a tu vida Y dijera Aquí estoy Vengo otra vez A estar junto a ti Eso es lo que tú quieres Y la verdad que sí Está bien padre Que tú lo quieras Pero ha habido Situaciones de dolor Situaciones muy Emocionales Que La verdad Te han marcado Te han hecho Que Estas emociones Pues te han marcado Te han lastimado Pero ya Estas emociones Tú ya sabes Que más allá Hay una oportunidad Que El arco iris Está aquí Presente en tu vida Esta luz Divina del universo Viene a acompañarte Para darte una oportunidad De volver a avanzar Pero si es importante Que dejes de estar así Que ya no puedes más Que digas Sabes que Yo ya Esto me duele Me lastima Ya esto es por demás Ya esto es por demás Siento que El amor Ya no lo voy a tener Ya no puedo amar A otra persona Hay quienes dicen Ya no puedo más Ya hasta aquí llego Ya no me importa Y lo que suceda Y lo que suceda conmigo Me da lo mismo Y eso es muy malo Chicas y chicos Vamos a luchar Por nosotros mismos Independientemente Dejar que las cosas Fluyan La energía Y sanar esto Que tenemos De emociones Que me han lastimado Y que no me dejan Ver la luz Que veo las dudas Y las inseguridades Y los bloqueos Internos Que me ha causado Todo este sufrimiento Y dolor De esta ruptura De mi persona especial Vamos a trabajar con esto Y una vez que lo vayas trabajando Y lo vayas sanando Las cosas pueden ir cambiando Siempre digo Ponte a trabajar En práctica Todo esto Aquí en el canal Hay muchos videos Que te pueden ayudar De todo Ahí también para trabajar Diversas cuestiones Ahí del amor La quimioterapia sagrada Búscalos Y ahí están Están los arturianos también Y bueno Hay muchas herramientas Para que las cheques Pero eso es lo que está manejando Tus energías Para este mes De agosto Cómo estás fluyendo tú Y cómo estás sintiéndote Que el amor Ya no puedes Vamos a abrirnos otra vez A las posibilidades De dejar de pensar Que no puedo Sí puedo Y puedo amar Otra vez plenamente Muy bien Vamos a ver ahora Cómo van a estar Las energías Mis queridos amigos En cuestión de tu pensamiento Qué debo de sanar Qué debo de cambiar O qué debo trabajar Y qué debe sanar Y trabajar Otra persona Vamos a ver Qué nos dicen las cartas Para mejorar Esta situación Vamos a ver Muy bien Esa es para tu ex Y esa es para ti Ok Tenemos ya las cartas De las energías Qué debo de prestar atención En qué debo trabajar Para que fluya ya Esta vibración De El amor en mi vida Para tu persona especial Bueno ya vemos Todo lo que le está pasando Tiene que darse una transformación Tiene que arreglar Esas situaciones de su vida Que le han estado marcando Que le han estado afectando Y tratar de llegar A un equilibrio Si lo hace Va a ver Este resurgir Esta transformación Y todo lo que hay dentro Va a depurar Para emanar la energía Y atraer otra vez La fuerza del amor En tu persona especial Y una vez que lo logre Bueno debe ser participativa Cooperativa No solamente contigo Sino con todas las personas Apoyar mutuamente El poder convivir El poder compartir Con la participación Es importante Para que esto sea Una relación sólida Contigo Que participe Invítalos a tus actividades A tu trabajo Para que esa persona Haga también Lo que le corresponde Vamos a hacer esto Chicos y chicas De el ex Dejarlo que Viva su proceso No exigirle Porque a veces Nosotros queremos Las cosas a nuestra manera Y no es así Para todo hay un tiempo Y un espacio Hay que dejárselo Yo ahorita me dedico A lo mío Ahorita te voy a decir Que es lo tuyo Pero no vamos A exigir Algo Porque yo lo quiero Déjalo Que tome su proceso Ya cuando decida Que va a hacer Y se haga su propia transformación Y su toma de conciencia Bueno Ya puede ser Que se dé la relación conmigo Entonces vamos a dar Tiempo a esto En el caso tuyo ¿Cómo vas? Tú eres una persona Que ves la vida Así Con plenitud Con alegría Como un juego En realidad Eso es Como un juego Llevar la vida Para estar alegres Y en consecuencia Estar motivados A salir adelante A luchar En vez de estar ahí Que no puedo más La otra actitud Que tenías Pues ya vemos Como está marcándote Ahorita te dicen ¿Sabes qué? Mira la vida De otra manera Ábrete al universo Recibe esta chispa Y esta energía Y esta luz Que viene malándote Para ti Hoy está aquí Esta energía Que te está transformando Y sanando Conéctate a esta energía Que está aquí Fíjela al creador Que ya Se manifieste en ti Y Retira de ti Esas dudas Esos bloqueos Esas situaciones Que no te funcionan Que te dan Muchas Vueltas en la cabeza Y eso te bloquea más Vamos a dejar Y a soltar Todas esas Cosas que vengo arrastrando Que no me funcionan Que me lastiman Y dejar que el universo fluya Que el universo avance Para que esto Siga su curso Normal Tranquilo Sin exigir Ni de mi parte Ni de él Cada quien que viva su proceso Sánate lo tuyo Déjalo que se sane Y ya después Veremos la relación Cómo fluye Que ya decida Qué es lo que quiere Con su vida Y qué quiere contigo Esto es así Para ti Que eres Del signo De Libra Amigos Y amigas Esto es como Un cambio Que hay que aplicar Y depende de ustedes Que lo realicen Muy bien Ahora vamos a ver Para todos Mis queridos amigos De Libra Que vienen a decirte Los divinos Ángeles Del amor Que te vienen a susurrar El amor Ese consejo Es de ti Para ti Que eres Libra Ese consejo Es para ti Tú lo vas a aplicar Y de esta manera Que cuando estés Con tu persona especial Seas pleno Seas feliz Pero hoy los ángeles Vienen a dar Ese consejo Es de ti Qué vas a hacer Y cómo lo vas a vivir Vamos a ver Chicos y chicas De Libra Los consejos De los divinos Ángeles Que te ven para ti Para este mes Agosto de 2019 Recuerda que este video Siempre va a estar vigente Solamente manejamos una fecha Pero si llegas a este video En otra fecha Igual te va a funcionar Porque esto es así Son energías Sanadoras Curativas Todo lo que estamos manejando Para que se transforme tu vida Y ya aquí En los comentarios Del video Me dejas Cómo va Tu vida Qué me quieres decir Y yo lo voy a leer Cómo está tu relación Qué mirar Lo que está dando Los ángeles Y ya Yo te voy a responder Aquí me lo dejas Abajo del video Los comentarios Muy bien El consejo de los ángeles Para ustedes Susurrándote en amores Que tú consideres Vivir una relación Con tu persona especial Porque a veces Puede ser que ya lo ves Como perdido Puede ser que no lo ves Como una posibilidad Porque ya pasó mucho tiempo Porque la persona No se decidió Por lo que tú quieras Pero bueno Aquí es lo que te está marcando Que te comprometas a ello Y luches por ello Una vez que lo hagas Avanzando de otra manera Como tú quisieras Eso es lo primero También te confirman Que esa persona especial Es un amor verdadero Que te viene a decir Los ángeles Que tú ya lo conoces Y este amor Te puede dar mucha alegría Mucha felicidad Aunque no se junte ahorita Contigo Hay que trabajar En todos los consejos Que están aquí Para que vaya transformando Mi vida Y viva plenamente El amor Que viene para mí Por parte de los ángeles Que me están manifestando Voy a abrirme al amor ¿Qué más viene? Bueno Te piden que Una vez que lo conozcas A esta persona Que seas muy auténtico Si vas a ser auténtico Es realmente ser Como realmente tú eres Y así te van a conocer Las personas No se trata de fingir De mentir O de hacer cosas Que no son de mi agrado Vamos a comprometernos Con nosotros mismos Dejar que fluya El amor y la energía Y de esta manera Va a ir llegando más Amor a tu vida Que debes de encontrar Ese amor Por todas las cosas Que te rodean Por las cosas del creador Y contemplar Esa belleza Esa creación Ese contacto Con la naturaleza Con lo divino Con lo maravilloso Que ha creado Dios Que lo tiene Para todo disponible Bueno Hay que contemplar Todo eso Y darle gracias Y agradecer Y conectarnos Con toda esta energía De apreciar Todos sus detalles Para que la vida Vaya fluyendo Y de esta manera También me va fluyendo A mí La verdad que funciona Y si lo vas poniendo En práctica Vas a ir desbloqueando Esas áreas de tu vida Que no saben Ni por qué están bloqueadas Y que no puedes avanzar Hoy los ángeles Te invitan A que vivas ese amor Porque es un amor Muy bonito Puede ser también Relaciones de almas gemelas Entonces vamos a vivir Ese amor Apreciar todo lo que hay En esa situación De oportunidad Que tú tienes Y bueno Ser muy auténtico Y decir como eres Hacia lo demás Ya cuando tú tengas Esa confianza Con esa persona Lo puedes hacer Vamos a ver Vamos a ver ahora Los consejos De El ángel del romance Que viene para ti Los ángeles del romance Mi querido Libra Que van a contarte En este video Los ángeles Del romance Que lo pongas en práctica Para que lo Aves Y tu persona especial Vuelve a estar a tu lado Te piden que hagas Una reconciliación Y va a ser muy pronto Que esta persona Pueda tener contacto contigo Que te quiten la máscara Y muestres verdaderamente Esos sentimientos Porque Ahí hay un engaño Que a lo mejor Yo no muestro Lo que yo siento Y debo de quererme primero Para que Vuelva a fluir el amor Eso es lo que te están diciendo Quiérete Quítate la máscara Muestre tu verdadera mente Tus intenciones Tus sentimientos Y muy pronto Vas a tener nuevamente El amor Y va a haber reconciliación Entonces En la reconciliación Es una persona del pasado Va a volver a tu vida Vamos a abrirnos A esta energía A esta posibilidad Si es esa persona especial Y yo quiero tener Una relación con él Bueno Me voy a conectar A esta vibración Y bueno Es exactamente Vas a decidir Como tú quieres Es así Yo voy a pensar Como quiero a la persona Si no la tengo O realmente Atraer a esa persona Que tú Ya quieres Para que esta persona Este contigo Lo más pronto posible Que es algo Que tú ya Lo vas a trabajar A nivel mental Y bueno Del engaño Te piden que Se quiten la máscara Que fluya la energía Para que puedan decidir Libremente Esta Relación Con tu persona especial Y ya Con la energía Enfocada A lo que yo Realmente quiero Eliminando Los engaños De mi vida Pueda avanzar En esta relación También te mandan A decirte Que te quieras A ti mismo Que te respetes Porque así Te vas a hacer Más atractivo Vas a poder Generar más Esta vibración En tu vida En tu cuerpo En tus energías Y va a haber Y va a haber El avance Para tu vida Vamos a hacer Todos esos consejos Porque la verdad Que vale la pena Ponerlos en práctica Y hoy están aquí Para ti Los divinos ángeles Del romance Los ángeles Del amor Para ayudarte Para apoyarte Para decirte Que es importante Que tengas confianza Para ti misma O mismo Y pueda Otra vez Volver el amor A tu vida Chicos y chicas De Libra Estos son los consejos De los ángeles Del romance Los ángeles del amor Que han estado aquí presentes También los ángeles Estos son los del amor Para que lo pongas En práctica Este mes de agosto De 2019 Y vaya ya Cambiando la vibración Mira este video Varias veces Porque puedes Encontrar más consejos Y tips En el video Porque a veces Lo veo una vez Y no es suficiente Entonces míralo Varias veces De busca también El suelo Un ascendente Que puedes encontrar También respuesta Bueno ya tenemos Todo eso aquí Grabado Muchos videos Que puedes ver En el canal Vas y checas eso Aquí en videos Está Ya lo revisa Hasta el curso De metafísica Y bueno Otros cursos De geometría Sagrado Y todo Que lo puedes Poner en práctica También es el tratamiento De amor Que te va a ayudar A traer esta vibración Hasta aquí este video Espero que te guste Que lo compartas En las redes sociales Para que más personas También se ayuden Y apliquen estos cambios Que el creador Y los divinos ángeles Han compartido Sus consejos Para que de verdad Dejen de sufrir Y se transforme la vida También te pido Que me regales Un me gusta A este video Si te sirven los consejos Y todo lo que Te hemos estado compartiendo Regálame un me gusta Y así te sigo compartiendo más Te pido que te suscribas Al canal De Centro Tenida Espiritual Activa la campanita Y así te van a llegar Todas las notificaciones De todos los videos Que estamos realizando Con cariño para ti Y bueno Déjame los comentarios Ya con gusto Lo voy a leer Todo lo que digas Y te voy a responder Cómo fluye la relación Cómo está En la relación de pareja Ya me cuentas Y ya yo te respondo Igual puedes darme un gracias Lo que tú quieras Ahí me lo dejas Bueno chicos y chicas Este video va a estar vigente Hasta que vuelva a subir otro Para ver cómo van a estar Las energías Acerca del amor Y tu ex De tu persona especial De Libia Yo soy Estivia Te mando un fuerte abrazo Bendiciones infinitas Para todos Hasta pronto Bendiciones